Buenos días con todos, soy el doctor John Robert Chañahuaca, yo trabajo aquí en el Hospital Hipólito Unón en el programa de tuberculosis, y anteriormente yo trabajé como médico general en atención primaria en un programa de tuberculosis en un establecimiento de salud de San Juan Luis Gancho, en el Centro de Salud Animes. Entonces, más o menos, he trabajado ahí aproximadamente por un año, y tengo una idea más o menos de cuáles son los problemas que se tienen en la atención primaria con respecto a la tuberculosis, ya que es muy diferente la atención primaria con la atención que tenemos acá en el hospital. Vemos casos muy diferentes, y a veces la problemática de la que hay en la atención primaria es muy distinta y es muy complicada muchas veces. Entonces, más o menos, como tenemos poco tiempo para la exposición, voy a tratar de ser breve en cada punto y enfatizar en lo que realmente se necesita en la atención primaria en salud. No vamos a ahondar en temas como diagnósticos, diagnósticos muy raros de enfermedades que no son muy frecuentes, más no vamos a basar en los tratamientos para los pacientes que habitualmente vienen, y en los resistentes, que son los que nos causan mayor problema. Entonces, vamos a empezar con algunas diapositivas que tengo aquí para ir explicando más o menos cómo es el manejo de la atención primaria en salud de tuberculosis. En general, primero vamos a hablar sobre el tema de la tuberculosis en sí. Bueno, la tuberculosis, como sabemos, es una enfermedad relacionada a muchos factores. La gente causal de la tuberculosis es el micobacterio de tuberculosis, o vacilo de la tuberculosis, o vacilo de Koch. Este vacilo es una bacteria que generalmente actúa o ataca o afecta a los seres humanos, pero puede afectar a algunos animales. Pero en general, acabamos de considerar que en general el reservorio y la gente infecciosa de este problema es el hombre. Entonces, vamos a ver que el reservorio de la tuberculosis es una persona que está infectada y que puede contagiar cuando se activa la enfermedad. Entonces, vamos a definir primero dos conceptos, ¿no? Una persona que está infectada y una persona que está enferma. Una persona infectada es como el 40% de toda la población peruana que tenemos el vacilo en nuestros cuerpos. Por ejemplo, en personal de salud acá en el hospital tenemos, por ejemplo, una incidencia de, puede ser el 60 o 65% de infectados. Incluso yo estoy infectado con vacilo de tuberculosis. Y eso es por el contacto que he tenido en algún momento de mi vida con pacientes enfermos con tuberculosis, ya sea en nuestra vecindad, en nuestra escuela, en la universidad, donde sea. Entonces, esas son personas infectadas como yo. O sea, que no he hecho la enfermedad, no tengo síntomas de tuberculosis, nunca tuve síntomas de tuberculosis, mi radiografía de todas las 6 es normal y no contagio a la enfermedad. Y si me hago un BK o todos los BK que requiera, siempre va a salir negativo. Pero tengo el vacilo vivo en mi cuerpo. Está dormido, pero en algún momento, si es que por algún motivo me baja la defensa, se activa la enfermedad. ¿Y qué es una persona que está enferma? Es una persona que ya tiene el vacilo en los pulmones, que está creciendo, que causa lesión pulmonar y su placa se ven, que tiene síntomas típicos de tuberculosis como sudoración nocturna, baja de peso, fiebre, tos con expectoración verdosa, malestar, astenia, hiporexia y todos los síntomas típicos de la tuberculosis y es una persona que contagia. Entonces, el único que contagia es el paciente que tiene una enfermedad activa. Es lo básico por respecto a la diferencia entre persona infectada y una persona enferma. ¿Quiénes van a tener PPD positivo? Los dos. Los PPD positivos se dan también en las personas infectadas y en las personas enfermas. Que tengas un PPD positivo no quiere decir que estás enfermo, solo que estás infectado. Incluso hay más exámenes que se pueden hacer, como el LIGRAS, que es muy parecido al PPD y que también causa mucha confusión porque muchos piensan que cuando el LIGRAS sale positivo, quiere decir que ya está enfermo. Y no es así, ¿no? Es simplemente que esté infectado. Y que sea una persona infectada se tiene que descartar que tenga tuberculosis con placa, BK, síntomas de evaluación médica y muchos exámenes. Bueno, para ir avanzando más rápidamente, otro factor relacionado con la enfermedad es la facilidad de contagio con su forma de transmisión. Porque es la única forma que al menos se ha demostrado que realmente importa para esta enfermedad que es la transmisión aérea. La única forma de contagio es la transmisión aérea. Quiere decir que las botitas microscópicas que nosotros botamos al hablar, o al cantar o al toser, que todo el mundo bota, que sea más botitas de flujer, son tan pequeñas que en los pacientes enfermos están cargados de vacilos. Estos vacilos de la tuberculosis que están dentro de estas gotitas son las que contagian. Incluso nosotros escupiendo al piso cuando estamos enfermos, la cantidad de gotitas que se liberan no es tanta como la cantidad que liberamos cuando hablamos. Entonces, no le damos incluso tanta importancia al esputo que botamos, aunque sí está contaminado, se puede contagiar, pero más es importante la transmisión aérea de paciente enfermo a paciente sano. No con cubiertos, no con rocas sucias, no con secreciones, sino con la transmisión aérea que es la más importante. Y los factores que facilitan la infección también es importante como un factor relacionado con esta enfermedad, ya que los pacientes, las personas que enferman, generalmente son personas que tienen un compromiso, o tienen algún motivo por el que le han bajado las defensas. Ya sea en adolescentes por el tema hormonal, ya sea en pacientes que están recibiendo tratamientos con diabetes, pacientes con cáncer, que nos provienen con corticoides, o algunas enfermedades como incluso la desnutrición, que es la causa más frecuente de baja defensa que causa esta enfermedad. Y también es importante la cantidad de vacilos que tenemos nosotros en el ambiente. Si un paciente está en contacto por horas de horas con un familiar en un ambiente cerrado, totalmente asignado, vamos a tener una mayor probabilidad de contagio, pese a que el paciente pueda tener la defensa completa, o sea, la defensa es normal. Si está expuesto horas de horas de horas, con un ambiente cerrado, sin ventilación y sin luz solar, pues, lamentablemente esa persona se va a infectar. Y de ahí que se enferme, pues, depende también de la cantidad de vacilos que haya entrado a su cuerpo y de la defensa que tenga. También vemos que un factor relacionado con esta enfermedad es que la tuberculosis puede dar para cualquier parte del cuerpo, tanto en los pulmones, en los huesos, donde se imaginen puede dar la tuberculosis. Hemos tenido casos de tuberculosis pulmonar, pleural, dérmica, subcutánea, en ojos, en huesos, en mal de pot, en articulaciones, en ová, en el sistema reproductivo de la mujer, que causa infertilidad, en testículos. Hay tuberculosis también en el sistema gastrointestinal, en hígado. Entonces, como les menciono, les puedo decir cualquier órgano del cuerpo y puede estar afectado con la tuberculosis. Pero el más importante es el que está en los pulmones, ya que epidemiológicamente no se porta mal, porque es el único que realmente se demuestra que contagia. La de pulmones y la de paríngel, que no es tan frecuente. Entonces, ese es un factor muy importante para el grado de contagio del paciente. Entonces, por eso, nosotros nos vamos a abocar mucho, ya que la enfermedad en la mayoría de casos se da en los pulmones, nos vamos a abocar mucho en los BKs de escuto, en los pacientes que son sintomáticos. Y otro efecto relacionado es que la curación se logra gracias al tratamiento oportuno, adecuado y completo, que lo vamos a ver más adelante, y que es muy importante en el manejo de los pacientes, que sea oportuno, adecuado y completo. Y para eso requieren muchos estos factores. Entonces, ¿cómo se logra la curación de un paciente con tuberculosis? Y en eso tiene que intervenir mucho el médico de la atención primaria. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un diagnóstico precoz, que no solo está encargado el médico del problema de tuberculosis para hacer el diagnóstico precoz, es todo el establecimiento de salud. Tanto enfermeras, técnicas, obstetricas, los nutricionistas, todos tienen que estar capacitados como para hacer el diagnóstico y encontrar, no el de hacer el diagnóstico de tuberculosis, sino encontrar a los sintomáticos respiratorios que lleguen al establecimiento. Incluso hasta los vigilantes o el personal que recibe al paciente en triaje, pues debe hacer la pregunta que si está con dos complemas por más de 15 días y tener la opción de poder ellos mismos derivar al paciente para que se haga una vacilocopía. No necesariamente el médico tiene que hacer la orden de vacilocopía, lo puede hacer cualquier personal. Que vaya al programa de tuberculosis, hagan la orden, si el paciente es sintomático o respiratorio, ni siquiera tiene que verlo al médico en ese momento, sino pedirle beca, lo ideal es que lo vea el médico, obviamente. Y el tratamiento oportuno de código completo es básico para la curación del paciente. El tratamiento oportuno es que, ¿por qué? Porque si el paciente se haya diagnosticado el día con su beca, al día siguiente ya debe tener, o ese mismo día, según norma técnica, debe iniciar el tratamiento. Con el beca positivo ya debe iniciar el mismo día el tratamiento. Y si el paciente es resistente, debe iniciar su tratamiento resistente, ni bien salga la prueba de sensibilidad, mínimo una semana y media o una semana. ¿Por qué? Porque si empieza el tratamiento desde ahora, el beca, que digamos sea dos cruces o tres cruces, se va a volver negativo en dos semanas. En ese lapso va a dejar de contagiar a muchas personas, a muchos familiares, si empieza el tratamiento oportunamente. Desde el primer día, la isonia sí tiene una capacidad de matar los vacilos de la replicación rápida tan fuerte que de los miles y miles de vacilos que hay en el pulmón, disminuye tanto que se puede volver negativo a las dos semanas, gracias a este medicamento y su necesidad. Entonces, es importante empezar el tratamiento oportunamente. Y tiene que ser el tratamiento adecuado. Por eso son las pruebas de sensibilidad. Ya que si recibe un tratamiento que no es adecuado, perdemos mucho tiempo de recibir un esquema que no le está apurando al paciente. Por eso tenemos nuestras pruebas de sensibilidad y por eso el Ministerio de Salud se ha esforzado tanto de que estas pruebas sean realmente rápidas. Por ejemplo, acá en nuestro hospital tenemos la ventaja de que tenemos el acceso rápido y que en una semana, incluso menos, podemos tener un consultor y no type para cambiar el tratamiento adecuado resistente. Yo sé que en la sesión primaria, en algunas provincias o en lugares muy alejados, es más lento porque tiene que mandar las muestras a otros lugares. Pero lo ideal sería que se haga lo más rápido posible para que en dos semanas el paciente sepa que es sensible o resistente. Y que el médico de la posta esté enterado de cuáles son los resultados mediante los sistemas de comunicaciones que hay como en internet. Tenemos la base de NetLab que está disponible en todo el Perú para que puedan buscar el resultado rápidamente. Y completo, ¿por qué? Porque necesitamos que en un paciente se le haga un seguimiento a todos los pacientes, tanto sensibles como resistentes, para que completen el tratamiento. Para que cada vez que empiece a faltar o tenga alguna duda, se le solucione oportunamente para que deje de abandonar. La mayoría de pacientes que abandonan el tratamiento es porque no están conscientes de cuál es el grado de compromiso de sus pulmones o qué pueden hacer para evitar contagiarse de nuevo. No piensan que a los dos meses de tratamiento que ya se sienten mejor, pueden terminar el tratamiento. Se abandona el tratamiento y no pasa nada. Cuando no es así. Y cuando nadie les explica a ellos que deben continuar el tratamiento hasta culminarlo, pues abandonan. Muchos lo abandonan porque se sienten bien. Y nadie les dice que abandonando el tratamiento van a volver a tener tuberculosis en mucha posibilidad. Otra de las cosas que vamos a ver es que ¿cómo se consigue la prevención de esta enfermedad? Cuando aún los pacientes no tienen tuberculosis. Entonces la prevención se consigue con un diagnóstico, presión y tratamiento oportuno. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la prevención? Si yo ya estoy haciendo el diagnóstico y el tratamiento, si el paciente no está enfermo. Pues el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los pacientes enfermos hace que se prevenga que otras personas no se contagien. ¿Cómo así? Porque si yo le empiezo a dar el tratamiento y diámito a un paciente que está sintomático y que salió positivo, pues en una semana o en dos semanas deja de contagiar. En cambio, si yo no me doy cuenta que tienen tuberculosis y lo dejo como siempre o muchas veces pasa, un mes, dos meses de enfermedad, pues sigue contagiando y sigue contagiando y hasta el momento que se empieza el tratamiento probablemente ya ha causado la infección de cinco o seis personas o hasta diez personas. Entonces cada paciente que está enfermo y no recibe el tratamiento pues está contagiando e infectando a todos. Por eso es importante en ese aspecto el diagnóstico del tratamiento. Para la prevención también se tiene que tomar medidas de control de transmisión de tuberculosis, tanto las medidas de control administrativas, ambientales y protección personal, que lo vamos a ver después, rápidamente. Para prevención también es importante la alimentación adecuada, el control de factores que reducen la inmunidad, por ejemplo, los pacientes con VIH o los pacientes que hacen tratamiento para neoplasias, pacientes para tratamientos con corticoides por algún problema inmunológico, perdón, enfermedades reumatológicas. En estos casos, por ejemplo, es importante que los pacientes que estén bien controlados para identificar inmediatamente si el paciente está haciendo tuberculosis o alguna enfermedad que compromete su pulmón. Debido a alguno compromiso. Deben tener todos controles de BK, controles radiográficos, cada cierto tiempo y sobre todo si es que se sospecha de esta enfermedad, pues inmediatamente iniciar el tratamiento. También se mejora la inmunidad, se previene la enfermedad con la vacunación del PSG. La PSG se da en medicina nacida para evitar casos graves de tuberculosis o meningitis por tuberculosis en los niños. Pero el tener la vacuna de PSG no previene que una persona se enferme de tuberculosis, incluso ni los recién nacidos. Los recién nacidos se pueden enfermar de tuberculosis así tenga la vacuna de PSG. Lo que previene esta vacuna es que esta tuberculosis se complique con casos graves. También reduciendo el paso de la infección de la enfermedad mediante la terapia preventiva con insonicidad y controlando a los infectados. Bueno, vamos a pasar más rápidamente porque estamos escritando mucho, estamos morando un poco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener presente siempre la norma vigente. La norma de control de tuberculosis que salió en el 2012, si no me recuerdan. Acá la norma técnica. Ajá, sí. La norma técnica que nos guía en todos los aspectos, tanto como definiciones operacionales, tratamiento, manejo, cuáles son las responsabilidades de médico, enfermero, de tris, del jefe de la posta, del jefe de la micro red, de la red y de la región. Ahí en la norma nos dice cuáles son nuestras obligaciones y qué debemos hacer para prevenir salud. Pues es obligatorio para todo el sector salud, tanto la policía, salud, establecimientos militares, así sea una clínica particular, todos se deben basar en la norma técnica según el Ministerio de Salud. No hay nadie que pueda dar un tratamiento diferente porque eso es obligatorio que se cumpla la norma. De las pautas para el manejo integral de la tuberculosis, perdón, dar las pautas para el manejo integral de la tuberculosis basada en el paciente. Y en la norma técnica los médicos deben manejar las gestiones operativas para ordenar el trabajo y la información. Ese manejo integral debe ser tanto como promoción de salud, detección y diagnóstico de tratamiento y tratamiento supervisado, manejo de complicaciones y morbilidades, prevención y rehabilitación. Proceso de detección, lo principal y lo básico que debe tener toda la atención primaria es sintomáticos respiratorios que son tos con flema por 15 días o más. Esos son sintomáticos respiratorios. Todos deben ser identificados por todo el personal en los establecimientos de salud y para que sea su muestra de beca. En todo establecimiento la detección es continua. Hay que ser repitado con continua. Que yo no voy a, por este mes no le voy a sacar beca a todo el mundo y voy a detectar a los pacientes y después ya me olvido. No, siempre se deben buscar sintomáticos. Esa enfermedad siempre está presente. Es continua, obligatoria, permanente y debe participar como mencioné todo el personal de salud. Incluso hasta el vigilante de la puerta que ve al paciente tosiendo y se le pregunta desde cuándo está tosiendo y se le puede derivar inmediatamente el programa de tuberculosis porque se le haga la orden de beca. Todo el personal debe estar capacitado para poder identificar sintomáticos respiratorios. Incluso en la comunidad debe hacerse estudio de contactos en todos los casos contactos de tuberculosis y hacer estudios de brotes en los pacientes que se encuentren en una comunidad. Se debe buscar sintomáticos en todos los ambientes donde posiblemente se puede ver enfermado al paciente. Acá dice no campañas masivas comunitarias. ¿Qué quiere decir? Que las campañas masivas comunitarias son para identificar sintomáticos en ese momento. Pero los sintomáticos están de forma permanente en todo momento. A pacientes inician la enfermedad o la incidencia de enfermedades permanente. Entonces no nos sirven las campañas masivas. ¿De qué nos sirven gastar implementos en tomarle beca a todo el mundo o placas a todo el mundo cuando no es lo ideal? Lo ideal es que se haga de forma continua y se identifique a los pacientes. Por eso no es lo ideal hacer campañas masivas comunitarias para detección de tuberculosis. El flujo del proceso de atención es que debe tener un paciente primero dejar dos muestras. La primera muestra en ese momento y la segunda muestra el día siguiente. Debe llegar a llenarse correctamente la ficha de solicitud con el DNI, un teléfono de contacto para buscar al paciente y siempre debe estar registrado en libros sintomáticos. ¿Cómo se le debe tomar la muestra? Se le debe explicar al paciente. Debe ver mínimo 5 mililitros sin sangre, sin comida y debe estar bien tapado el frasco y debe estar bien rotulado. El BK debe ser exactamente el mismo día donde se hace la identificación del sintomático respiratorio y otro al día siguiente. En casos de comunidades muy alejadas de pacientes que no pueden dejar la segunda muestra en ese mismo día puede dejar la segunda muestra donde puede ser media hora después de la primera para confirmar que sea este paciente. Bueno, si el riesgo no cumplirse la segunda muestra como mencioné hace la segunda muestra el mismo día esa muestra debe estar protegida en la luz por 24 horas sin refrigeración o puede estar hasta 72 horas a 4 gradas. Es transportada en cajas refrigerantes y debe estar registrada en el libro de muestras del laboratorio. Ese resultado se debe obtener entre 2 y entre las 2 y las 24 horas. El paciente debe dejar la muestra inmediatamente o recogerlo en la mañana o día anterior máximo 24 horas. Nosotros ¿qué hacemos con el BK? Se hace una balsilopopía directa por SIN-Nielsen si por algún motivo sale positivo esa muestra debe inmediatamente guardarse. Un BK positivo es muy valioso nos sirve un montón acá nosotros con un BK positivo hacemos muchas cosas. Si ustedes obtienen un BK positivo de un paciente pues ni se les ocurre agotar la muestra deben refrigerarla deben remitirla a un laboratorio de referencia regional para que le hagan la prueba de sensibilidad porque es muy importante ya que a veces perdemos muchos meses de tratamiento y no sabemos qué hacer con pacientes que no mejoran con el tratamiento porque siguen complicando el mes y un, dos meses ahora que no mejora o siguen con síntomas pero no tenemos la prueba de sensibilidad entonces nos frustra no sabemos si es resistente o sensible entonces es muy importante tener la prueba de sensibilidad rápida. Y todo vacilocopista público-privado debe ser capacitado con los manuales del INS debe contarse con redes laboratorios organizados eficientes para que puedan matarse las becas y salgan al día siguiente o en dos días como máximo depende de las opciones y implementar y implementar el sistema de comunicación del NETLAB todos los resultados de los pacientes en la prueba de sensibilidad rápida se publican en NETLAB NETLAB es una herramienta que no sirve mucho pero debe estar implementada en todos los establecimientos al menos todos los que tengan internet pueden conseguir una nueva seña para entrar a buscar el resultado no se olviden de buscar los resultados del NETLAB muy importante que son pacientes que son resistentes y que no lo identifican hasta dos tres meses después cuando su placa su beca sigue saliendo positivo y nosotros acá buscamos incluso desde el celular y nos demoramos menos de medio minuto y sabemos que es resistente cuando eso lo debieron haber encontrado hace dos o tres meses y eso es una cosa que siempre se repite y que no lo podemos hasta ahora mejorar tenemos que buscar las pruebas en NETLAB hay que darnos una vez dos veces o tres veces a la semana darnos el tiempo para buscar esos resultados bueno entonces ya que entonces la psilocopía es el primer eslabón para el laboratorio para la investigación y el diagnóstico en algunos lugares puede ser reemplazado por el kitnexpert pero eso es en algunos lugares en relación a la tuberculosis es drogoresistente entonces es útil también en el beca para causar la prueba de sensibilidad positiva y definir el aislamiento de un paciente hasta qué punto puede estar contagiando o no y el beca como ve también los vacilos vivos tanto los vacilos vivos como los muertos entonces tiene un valor limitado para el monitoreo del paciente que ya está en tratamiento entonces cuando un beca sale positivo digamos al segundo mes o al primer mes y nosotros estamos sospechando que está fracasando pues debemos hacer un cultivo ya que ese vacilo que hemos encontrado de repente está muerto y el paciente si está yendo bien en su tratamiento entonces indicaciones para el cultivo vamos a pasar más rápido digamos 23 minutos diagnóstico asintomático referentario con seguimiento bueno aquí ya tenemos que tomar cultivo a todos los pacientes que tenemos sospechas de que sea resistente y ya tenga dos becas o que salga pausa y vacilar por ejemplo de uno hasta nueve vacilos ácido pro resistente sin campo paciente que no sale ni siquiera una cruz y que tiene menos vacilos sí o sí tienen que tener cultivo paciente que se le haga una muestra de biopsia cualquier tipo de tejido que no sea esputo obligatoriamente tiene que ir a cultivo todos los tejidos algunos le hacen diagnósticos de por ejemplo ganglio en clínicas particulares el problema de que no lo mandan a cultivo es preferible que la posta o la clínica mande un poquito de muestra al hospital para que por favor le hagan el cultivo y que lo tienen que hacer para ver si obtenemos buena sensibilidad y para el control de tratamiento de todos los pacientes que sean con tuberculosis el cultivo se hace a los pacientes sensibles a terminar el tratamiento a todo beca positivo cuando sale el beca positivo a partir del segundo mes tienen que ser cultivo para confirmar que sea positivo y mensualmente a todos los pacientes que son resistentes y también para realizar las pruebas de sensibilidad primaria y segunda línea ¿cuáles son sus responsabilidades como médicos del establecimiento de salud de atención primaria? tienen que conocer la atención del paciente con tuberculosis según normas deben conocer las definiciones operacionales pacientes nuevos antes tratados pacientes resistentes que han tenido alta como curado alta como abandono cuánto ha abandonado cuándo no abandono todos esos datos de cuántas dosis tiene que tomar para que se abandono cuántas dosis tiene que dejar de tomar o cuántas dosis ha tenido que iniciar antes para ello considerar nuevo no todo está en la norma técnica sería repetir lo que existe de la norma técnica pero esas definiciones son tan simples y tan cortas que puede ser revisado en menos de una hora planificar implementar las actividades de personal de salud correspondientes a la prevención nosotros como médicos debemos planificar implementar las actividades de todo el personal para prevención y control debemos capacitar a todos para que entiendan que es un sintomático respiratorio creo que ya se ha hecho bastante hasta ahora casi todo el personal sabe que es un sintomático respiratorio simplemente presionarlos o molestarlos para que identifiquen y incentivarlos con algo cada sintomático que identifique cada personal o sea si un personal encuentra el sintomático y es derivado al PST pues hay que incentivarlos con algo para que puedan seguir derivando pacientes al PST para que se vean los de PK coordinar actividades en los diferentes niveles de atención y creando alianzas con los sectores involucrados incluso se puede hacer alianzas con otros establecimientos como por ejemplo el Ministerio de Educación para los colegios para hacer la evaluación de todos los contactos de un alumno o con la alcaldía para algunas campañas de prevención que se puedan hacer todas esas coordinaciones deben ser la atención primaria en salud y identificar los sintomáticos respiratorios con PK seriado entonces nosotros tenemos que ceder expertos identificando sintomáticos y pedirles dos muestras de PK y la segunda mandala cultivo nosotros somos los encargados de hacer las fotografías de diagnosticar los casos según las definiciones que tenemos en la norma definir qué tratamiento va a seguir según sus antecedentes según sus riesgos según su prueba de sensibilidad y nosotros también debemos hacer la consejería somos médicos explicar a los pacientes en qué consiste su enfermedad para no asustarlos y decirles que esa es una enfermedad benigna que el tratamiento es gratuito que tiene que ser supervisado que tiene que ir a tomar su tratamiento a la posta sí o sí cuánto dura exactamente su tratamiento y los controles cada cuánto tiempo deben hacer y la importancia sobre todo de no abandonar el tratamiento o sea todo eso lo que le he explicado no es tan importante como el informar a los pacientes qué pasaría si abandonan el tratamiento yo les digo a los pacientes por ejemplo si tú abandonas el tratamiento te vas a volver a enfermar de nuevo y esta vez el compromiso del pulmón va a ser mayor vas a seguir contagiando a todos tus familiares y hay alguna posibilidad de que la mortalidad aumente o sea puedes morir de tuberculosis es más acá no se debería decir pero acá en el hospital vemos morir casi todos los días pacientes con tuberculosis que son totalmente descuidados y es así o sea casi todos los días vemos morir pacientes que han abandonado como 5 o 10 veces el tratamiento y yo no estoy mintiendo los vemos morir y eso en los años pacientes debemos asustar un poco para que no abandonen porque si no los asustan la gente piensa que ya se ha curado con respecto a otras especialidades es el control de contactos todos los contactos deben ser evaluados deben administrarse quimio profilaxis a todos los menores que tengan a los menores de 5 años que tengan contacto con tuberculosis pulmonar deben administrarse quimio profilaxis siempre y cuando sean los contactos iniciales sean sensibles y de 5 a 15 años debe darse los que tengan ppd positivo que son ppd más de 10 debe dar nosotros somos encargados de pedir el pk mensual para los pacientes para el seguimiento y solicitar las pruebas de sensibilidad y los cultivos a los pacientes resistentes nosotros debemos estar encargados de revisar los resultados de becas de cultivos y pruebas de sensibilidad nosotros tenemos que tener una contraseña hay que pedir la contraseña a nuestras redes a nuestras microredes otra responsabilidad que debemos es dar de alta según los criterios de la norma técnica cuando se da de alta un paciente con TV sensible cuando se da de alta un paciente resistente que se considera fracaso que se consiguiera abandono todo eso debemos saberlo referir los casos que requieran cuidados o exámenes a la unidad de referencia y tenemos que hacer nosotros la atención domiciliaria si se requiere pacientes que no se pueden mover o pacientes que requieran que no puedan venir al establecimiento orientar capacitar al equipo de salud y a los agentes comunitarios nosotros debemos hacer queremos corroborar llenado el sistema de registro monitorear la programación de tuberculosis enviar mensualmente a niveles superiores y analizar los datos y planificar las intervenciones entonces ya estamos 11 y media vamos a ver rápidamente en qué consiste el tratamiento y qué estudios podemos hacer pacientes con tuberculosis antes nuevos que nunca hayan recibido tratamiento deben recibir que materiales sensibles según su prueba de sensibilidad pacientes antes tratados si es que tienen una prueba de sensibilidad nueva pues deben y sean sensibles pues deben iniciar el esquema TV sensible entonces debemos ver según este cuadro vamos a ver primero ponemos aquí los pacientes que sean frotipositivos todos los pacientes frotipositivos deben ir a genotype que es la prueba de sensibilidad rápida que si es muy eficiente sale incluso en menos de una semana pero algunos establecimientos nos demoran y he escuchado que nos demoran hasta un mes debido a que ya las muestras bueno y si es TV negativo debemos hacer el BACTE o el MOS según nuestra exposición de nuestra DIES a nuestra región si el GINOTAI sale sensible a isonecibre en fantasina el esquema TV sensible de dos meses primera fase y cuatro meses segunda fase la primera fase diaria de lunes a sábado incluidos feriados y la segunda fase de tres veces a la semana por cuatro meses si por algún motivo sale resistente a isonecibre en la prueba rápida entonces le vamos a cambiar el esquema a un esquema ya no de seis meses sino de nueve meses diario con leucrocesina rifampicina taputol piracinamida y por dos meses y se le quita la piracinamida los últimos siete meses en total nueve meses pero todos estos son como vamos a mencionar pues son transitorios porque tenemos que buscar la prueba completa para definir si realmente son sensibles o resistentes al resto de medicamentos y confirmar que son resistentes a la isonecibre cuando sale resistente a rifampicina se considera como un MDR debido a la alta incidencia de pacientes que son de rifa y a la vez son resistentes a la isonecibre entonces a toda resistente a rifampicina se le debe considerar MDR y se le debe dar el mismo tratamiento que a un MDR que son tratamientos de año y medio este el año y medio incluidos las ampollas de canamicina que pueden durar mínimo seis máximo ocho meses depende de la evolución cuando quitar la ampolla se le puede pasar la ampolla tres veces a la semana cuando se tengan dos cultivos negativos y se le quita definitivamente la ampolla cuando ya tenga cuatro cultivos negativos consecutivos y el tratamiento como mencioné es este por un año en los casos de que sea sensible a isoneacida se le puede añadir añadir incluso la isoneacida en los orgasos si se le añade la isoneacida porque se sabe que se ha confirmado la sensibilidad a isoneacida el tratamiento se puede cortar hasta un año el tratamiento de la tuberculosis para un esquema TB sensible como mencioné es depende si un paciente no tiene VIH y no tiene una TB osteoarticular o sistema nervioso central o miliar debe ser de seis meses si ya tiene VIH el tratamiento debe ser de nueve meses y la segunda fase diaria y si tiene alguno de estos tuberculosis ósea sistema nervioso central o de miliar el tratamiento es un año pero la segunda fase también es diaria por diez meses para esquemas TB resistentes debe recibir puede recibir tres tipos de tratamiento estandarizado empírico o individualizado muchos se preguntan cuál es la diferencia entre los tres relativamente sencilla pero tenemos que tener en cuenta la pregunta estandarizado cuando no tiene nada me refiero a que no tiene ninguna prueba que confirme que sea resistente solo tengo la sospecha eso quiere decir no tengo ni una prueba de sensibilidad ni rápida ni completa no tengo ninguna prueba de sensibilidad antigua del paciente no tengo ningún contacto que sea resistente al paciente o sea no tengo nada que me demuestre que sea resistente solo tengo la alta sospecha que es resistente y cuál es la sospecha que es resistente que fracasó al esquema TV sensible o que acabo de curarse del esquema TV sensible en menos de seis meses se vuelve a enfermar quiere decir que no se ha curado con el esquema sensible entonces en esos casos yo le doy el esquema estandarizado pero ese esquema ya no debería existir porque todo paciente que sale positivo inmediatamente debe tener un chinotai esperar a que salga la prueba completa la prueba esencial rápida y iniciarlo también pero en definición eso es estandarizado que no tengo ninguna prueba que me confirme que sea resistente solo tengo sospechas en cambio de tratamiento empírico tengo alguna prueba de que es resistente pero no tengo la prueba completa quiere decir puedo tener una prueba rápida o tener una prueba completa antigua o una prueba rápida antigua o puedo tener una prueba de sensibilidad de un familiar con contacto del paciente pero no tengo la prueba completa actual que dura seis meses y que tiene vigencia seis meses y es que incluso más que no ha recibido el tratamiento y aquí es el esquema individualizado individualizado es cuando ya el paciente tiene su prueba completa del tratamiento actual ahí recién se trata todo paciente que tiene tratamiento para MDR debe terminar como tratamiento individualizado todos no hay excepción a menos que se contamine la muestra del cultivo que no tenga PK positivo hay algunas excepciones pero todos deben terminar en tratamiento individualizado entonces como mencioné estandarizado sin pruebas empírico con pruebas pero no la completan y la prueba completa es el individualizado entonces procedimiento para el inicio de tratamiento de la TB resistente para empezar el tratamiento de un paciente resistente debemos asegurar que tenga una prueba rápida y que esté corriendo una prueba completa entonces puede ser que tenga o no riesgo para TMDR pero si ya tienes la prueba rápida pues hay que asegurarnos de que esa prueba salga para poder darle tratamiento resistente si el paciente cumple con uno de los criterios para TB resistente entonces debe referirlo a un médico consultor los tratamientos empíricos estandarizados individualizados deben ser indicados por un consultor no pueden ser indicados por un médico que no sea que no tenga esa categoría de consultor no necesariamente neumólogos hay médicos generales que son consultores el médico consultor es el que ha tenido años de experiencia con esta enfermedad y puede iniciar un tratamiento resistente fuera de eso deberíamos tener al alcance un médico consultor que esté disponible para que asuelva las dudas e inicie el tratamiento pues en menos de una semana también a veces es el problema que los médicos consultores solo están disponibles después de un mes y el paciente está sin tratamiento lo ideal sería que en menos de una semana el paciente ya tenga definido qué tratamiento va a recibir entonces primero se debe referir al paciente que tenga sospecha de deber resistente a un consultor y de acuerdo a eso iniciar esquema estandarizado o empírico o individualizado según sea el caso y si no tiene factores de riesgo y el consultor dice que no es resistente entonces le puede iniciar esquema sencilla y si no tiene ningún factor de riesgo y sale beca positivo no tiene antecedentes no tiene contacto no tiene pruebas de ansiedad anterior pues nosotros bueno los médicos que no son consultores que están encargados de probar tuberculosis pueden iniciar inmediatamente el tratamiento TV sensible o sea los consultores solo indican el tratamiento para MDL pero los sensibles lo hacen los médicos en la atención primaria encargados del problema de tuberculosis y cómo se administra y todo está en la norma técnica lo podemos revisar en cualquier momento debemos tenerlo desde nuestro celular desde nuestro laptop y nadie se va a memorizar al inicio todo el esquema y las definiciones perioperacionales pero debemos tenerlo al alcance de la mano no tenemos que tener vergüenza de revisar yo cuando salí también como médico yo no me memoricé el esquema TV sensible se lo sabía pero me memoricé pero después de meses de no usarlo me olvidé puedo revisarlo en cualquier momento sin ningún problema con tal que esté seguro de que el tratamiento que es recibió es adecuado tengo que consultarlo entonces el resultado de la prueba de sensibilidad rápida demuestra que la TV es resistente entonces en ese momento ya se modifica el tratamiento y debe ser según norma técnica dentro de los 30 días calendarios porque no se espera mucho tiempo yo sé que no es a veces no depende de ustedes no depende de nuestra visa nuestra región pero nosotros tenemos que insistir en que salen menos de 30 días insistir podemos el paciente sale positivo insistir en que se lo mande a la región insistir en que por favor lo cultiven para cuándo y para cuándo y podemos llamar y preguntar cuándo ya va a estar la equinotaje y ya cuando estemos seguros hay que estar a cada rato en el sistema a ver si ya está publicado en menos de 30 días debería estar eso entonces ¿cuál es el otro procedimiento para el inicio del tratamiento de la epidemia resistente? la referencia al médico consultor como lo dije acompañado a la historia clínica de un personal encargado para que pueda explicar al consultor y debe llenar la historia clínica de acuerdo al anexo 17 del consultor la anexo 17 debe ser llenada por el consultor para que pueda presentar el expediente al ser tiene que ser evaluada como una enfermera un servicio social psicólogo tiene que estar adecuadamente llenada su tarjeta de tratamiento los resultados de la prueba tienen que estar adjuntas y algunos exámenes del laboratorio según la norma técnica debe estar facilitado por el SIS para que pueda presentar el expediente ojo que no se puede postergar la presentación de un expediente por la ausencia de alguno de estos exámenes ya sea que no tenga otorrino psiquiatría no tiene demograma no importa con tal que tenga un anexo 17 que no haya sido evaluado por un consultor debe ser presentado al SIS después se regularizará pero los SIS tienen la obligación con las redes tienen la obligación de aceptar y presentar todo caso al paciente pese a no tener el expediente completo porque eso está en la norma tiene que presentarse así está pendiente de algún examen o algo no debe pasar como alguna vez pasa que no lo presenté de acá tres meses porque me faltaba otorrino y no tenía SIS no está por el vídeo de contra la norma técnica para prevenir la enfermedad como mencioné diagnóstico y tratamiento oportuno la medida de control de transmisión la alimentación adecuada esa también la mencioné la vacunación como se transmite la tuberculosis como mencioné solo por el aire no es difícil otra forma de contagio se puede dar no es importante no es relevante solo debemos enfocarnos en la transmisión vía aérea no es vía sanguínea no es a través de la saliva de la ropa y hablando 10 minutos se puede expulsar la misma cantidad de vacilos que salen en una tucida entonces no solo es porque el paciente tose si no es porque el paciente habla el paciente habla bota bota las botitas en mínima cantidad pero sigue botando ahí vemos el ejemplo hablando si verán de 0 a 200 vacilos de la tos de 0 a 3.500 y estornudos de 4.500 a 1.000.000 entonces ¿cómo no se transmite? a través de la comida los platos la ropa los abrazos los besos ¿cómo se llama? a través de compartir cubiertos no nada ni comida ni abrazando el cubierto ni dando la mano ni besando solo a través del aire en un lugar cerrado mal ventilado donde no entra el sol donde no haya ventilación de ventanas entonces esos lugares son donde uno se contagia entonces ¿quiénes están en riesgo de contagiarse? todos todos los que tengan contacto personal de salud compañeros de trabajo de estudio en los penales con el receta cuidadores familiares todos pero ¿quiénes están en riesgo de enfermar? una cosa es contagiarse y hacer la infección pero ¿quiénes están en riesgo de enfermar de la tuberculosis? todos también debido a la gran cantidad de vacíos que pueda tener uno y que no sea suficiente la defensa para protegerse pero más comprometidos están los pacientes que son diabéticos que tienen problemas de defensas conocimos los comprometidos enfermos crónicos los que usan corticoides los descontridos generalmente en nuestro país los descontridos pacientes de bajos recursos que tienen nutrición que trabajan no tienen plata para tener comida porque no saben cómo alimentarse porque están a dieta no sé generalmente ellos son enfermos los diabéticos también es muy importante pero más son los desnutridos y eso es una cosa que no podemos cambiar nosotros tendrán que cambiar toda la sociedad el sistema económico que no debe haber pobreza no debe haber relacionamiento esos son temas pues que mientras no resolvamos eso pues siempre vamos a tener pacientes con tuberculosis en el país todos los infectados están enfermos con tuberculosis lo mencioné no todos los infectados no están enfermos estamos infectados estamos infectados el 40% de todos los peruanos están enfermos pocos los que tienen un compromiso los que hacen síntomas los que hacen síntomas de tuberculosis ya están enfermos los que tienen placas normales están enfermos los que están con beca positivo y contagio ya están enfermos entonces solo el 5 al 10% de los pacientes que están infectados se enferman y las posibilidades disminuyen con respecto a paso del tiempo si yo me infecto ahora mismo porque acá el encargado de poner las diapositivas está enfermo entonces si yo me infecto yo tengo gran posibilidad de enfermarme este año el próximo año bajan las posibilidades y acá más años bajan las posibilidades pero sigue el vacilo vivo entonces la cantidad de la cantidad de años determina cuán probable puede ser para que se active mi enfermedad pero de ellos en total solo el 5 al 10% se enferman el 90 al 95 de los infectados controlan la infección y su cuerpo se defiende pero el vacilo está ahí o sea si yo dejo de comer me da diabetes me da tuberculosis me da perdón diabetes o una neoplasia se activa la enfermedad entonces como mencioné cuál es la diferencia quién tiene el vacilo de tuberculosis en el cuerpo los dos el infectado y el enfermo quién tiene ppd positivo los dos tanto el ppd como el igras que es un examen también que sirve para ver si uno está infectado o no quiénes tienen síntomas solo el enfermo el sano no tiene síntomas quiénes sale positivo al beca y al cultivo solo el paciente enfermo el sano nunca va a salir positivo así sea cultivo ni pausa y pausa si le dan nada si le encuentra un vacilo en el pulmón ya está enfermo si no se le encuentra ningún vacilo está sano si contiene la piel o infectado quién tiene la placa normal el infectado la placa sugestiva el enfermo y quiénes contagian la tuberculosis solo el paciente enfermo si está infectado no contagia la tuberculosis y quién necesita tratamiento solo el enfermo el infectado puede recibir terapia preventiva con insonecida depende de que sea por ejemplo si está infectado y se acaba de infectar este año pues yo tengo la opción de darle terapia preventiva con insonecida con 5 miligramos y el peso de insonecida por 6 meses ¿quiénes más? los pacientes por ejemplo que son inmunocomprometidos y que salen PPD positivo entonces ellos yo tengo gran posibilidad de que hagan la enfermedad y que le doy terapia preventiva con insonecida pero tengo que estar seguro de que no estén enfermos no puedo darle terapia preventiva en el que son así si sospecho que puede estar enfermo o sea digamos está tosiendo ah tienes contacto ah te voy a dar terapia preventiva no si sospecho que tiene tuberculosis la más mínima sospecha no le puedo dar terapia preventiva porque eso no lo va a curar más bien lo vas a hacer resistente la insonecida 5 miligramos positivo o negativo de 0 a 5 años se le da terapia preventiva con insonecida siempre y cuando está en contacto de tuberculosis pulmonar sea positivo o negativo pulmonar si se le da una manchita en el pulmón y el médico decide iniciar el tratamiento y tiene un contacto de 4 años tiene que recibir terapia preventiva con insonecida y de 5 a 18 años es este de acuerdo al PPD si es PPD más de 10 recibe terapia preventiva con insonecida si es menos de 10 no recibe pero siempre y cuando se descarga que esté enfermo y si es mayor de 18 años es voluntaria incluso a los mayores de 35 años antes lo mencioné a los mayores de 35 años hay más riesgo de rafas de terapia preventiva de insonecida por eso hay que tener cuidado esto no genera que el paciente se vuelva activo a su enfermedad al contrario como se hace que el paciente no esté enfermo y no incrementa tampoco la resistencia de insonecida eso es lo que se ha demostrado yo también pensaba que tomando terapia de insonecida me volvía resistente quizás algún día la insonecida pero no incrementa la resistencia de insonecida ¿cuáles son las medidas principales medidas de control de la tuberculosis? eso sí también está en la norma y tenemos que tener siempre en la cabeza y siempre no lo repiten hay tres medidas para el control de la admisión de tuberculosis medida de control administrativo medida de control ambiental y por decir respiratorio siempre nos pregunta ¿cuál es la principal forma de prevenir qué tipo de control es el que nos ayuda más a prevenir la enfermedad? control administrativo ¿por qué? gracias al control administrativo nosotros podemos diagnosticar rápidamente al enfermo para poder nosotros prevenir personal de salud y la posta de contagio esto es un medio de control en el establecimiento de salud que no lo mencioné en el establecimiento de salud hay que tener medidas de control la principal es administrativa porque se hace el diagnóstico precoz paciente recibe tratamiento inmediatamente y nadie más se contagia se acabó y también usa otros métodos como buscar que los consultorios de tuberculosis estén aparte que los pasillos donde esperan pacientes no estén totalmente asignados entonces todo el control administrativo que lo hace el establecimiento es la principal forma de prevenir que se transmita la enfermedad de personal de salud o en la posta la segunda para prevenir este ¿cómo se llama? para prevenir la enfermedad de personal de salud es control ambiental es reducir la concentración de los ambientes hacer que las ventanas sean más grandes que estén abiertas siempre que las cosas estén abiertas siempre todo consultorio donde pueda haber pacientes con tuberculosis debe tener las ventanas abiertas jamás así esté con frío así ya corre mucho viento debe estar cerrado siempre tiene que haber una ventilación no sabemos dónde vamos a tener pacientes con tuberculosis de repente en algunos establecimientos digamos en la sierra no hay tanto caso de tuberculosis es demasiado frío bueno puede ser que podemos cerrar la ventana pero no en los lugares donde sospechemos que haya pacientes con tuberculosis debemos tener los ambientes abiertos con la luz del sol donde las puertas pueden estar un poco abiertas o las ventanas abiertas y la tercera medida es la protección respiratoria siempre y cuando esté el personal capacitado que tenga a disposición su marcarío o su respirador en el 95 y se les enseñe cómo usar y esté totalmente capacitado para que no maltrate la protección personal la medida de protección personal es lo que nosotros más capacitamos a pesar de que es la medida que menos protege al personal es la medida que nosotros debemos saber cómo utilizar porque en medida de protección administrativa lo debe saber el jefe lo debe saber las redes microreds en medida de protección ambiental también lo debe saber el jefe cómo prevenir que el vacilo no se concentre en un lugar pero la medida de protección personal nosotros somos los que nos protegemos nosotros somos los que debemos saber cómo protegemos ¿cierto? quedan dos minutos se refiere al uso correcto de los respiradores y mascarillas es diferente respirador y mascarilla las mascarillas son las de telita y los respiradores son las mascarillas las respiradoras son las mascarillas verdes que son los números que nosotros usamos la N95 tanto la verde la branquita de diferentes marcas debe ser N95 brinda protección personal y debe usarse en lugares en tiempo corto ¿qué debíamos usar nosotros como personal de salud para protegernos? los respiradores las mascarillas N95 o sea los respiradores las mascarillas de tela las mascarillas simples lo deben usar solo los pacientes con tuberculosis o los despechos de tuberculosis ya que las mascarillas de telita solo atrapan a las botitas porque los pacientes pueden librar cuando hablan o tose pero no atrapan a los vacilos a las botitas microcópicas en cambio los respiradores si atrapan las botitas microcópicas entonces eso es lo que debemos usar nosotros como personal de salud antes de sospechos entonces eso es como mencioné la mascarilla simple es la que tenemos a la izquierda cuando queremos que el enfermo no contagie y la N95 que es un respirador debemos usar nosotros o la persona que no quiere contagiarse en general los respiradores N95 tienen un filtro que puede atrapar 95 de 100 partículas de 0.3 micras proporciona protección solo al personal que lo usa y debe estar bien colocado y debe estar en buenas condiciones y debe estar adecuadamente guardado lo ideal sería que se use una vez pero no nos van a dar una mascarilla por día así que tenemos que cuidarlo muy bien si ya vemos que está muy mojado muy mal tratado por el sudor porque nos ponemos mucho pues tenemos que cambiar el gobierno nos está protegiendo la mascarilla simple es de 0.3 capa esa es la mascarilla de telita que los pacientes usan solo evita la propagación por las personas enfermas las personas enfermas no deben usar la mascarilla de 95 solo deben usar esta entonces no proporciona la protección a la persona que la lleva puesta y no requiere la cara entonces la medida de control ambiental que es la segunda más importante es que reduce la concentración de partículas en el ambiente debe ser la máxima ventilación natural puedes usar otros como luz ultravioleta presión negativa citrocepa pero casi no hay acá en el hospital tenemos gracias a un estudio que se hizo hace varios años citrocepa la luz ultravioleta que lo podemos colocar en el sol en el pavillo en el neumo en todo el hospital no hay esas pesadillas y en el hospital no hay por menos en los establecimientos de salud entonces nosotros debemos estar revisando la máxima ventilación natural bueno justo acá tenemos 51 hace un minuto entonces tenemos algunas dudas a ver hay se está acoplando ¿habrán escuchado? no 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 más despacio como para ya bueno vamos a leer algunas cosas que podemos solucionar en caso de los sintomáticos bueno las muestras de los pacientes sintomáticos respiratorios deben ser derivados a los establecimientos de salud que cuenten con un laboratorio personal capacitado todo laboratorio por más mínimo que sea debe tener un personal capacitado para las muestras de becas solo necesitan un microscopio y uno cuánto reactivo nada más entonces todos los establecimientos que cuenten con el laboratorio más pequeño ya hace becas entonces todos los establecimientos de salud que no cuenten con estos deben ser derivados muestras de becas totalmente rotuladas colocadas en un recipiente según norma teña que ellos ya deben conocer cómo se deben enviar las muestras de becas para este cómo se llama para para que puedan ser protegidos y puedan ser leídos inmediatamente esa de abajo yo sé que he hablado muy rápido he tratado de hacer lo más rápido posible y he tratado de hacer énfasis y ser un poquito más lento y una cosa más importante y segunda pregunta el tratamiento de gestantes con T pulmonar las pacientes con tuberculosis pulmonar en gestantes según norma técnica deben ser deben recibir el mismo tratamiento que un paciente sano excepto algunos medicamentos que no pueden recibirlo en el primer trimestre de embarazo quiere decir que si una gestante ha sido diagnosticada por primera vez con tuberculosis y va a recibir el esquema TV sensible porque le corresponde el esquema TV sensible debe iniciar su tratamiento inmediatamente y debe tener sus seis meses de tratamiento como paciente normal no debe cambiarse de tratamiento ni quitarse un medicamento si es TV sensible debe recibir el tratamiento normal de todo paciente pero a veces porque tenemos problemas para pedir la radiografía entonces vamos a tener que tener cuidado con las radiografías es que es muy baja la probabilidad de que esta radiografía de toras cause malformaciones pero de todas maneras por motivos legales y por motivos de prevención los pacientes con tuberculosis en el primer trimestre de embarazo deben recibir placas de toras primero si es posible con protección o posponer la radiografía de toras hasta que lleguen a pasar el primer trimestre de embarazo los pacientes que son resistentes MDRs y que requieran tratamiento con apoyas carnamicina carplomicina amicacina debe posponerse el inyectable hasta que cumpla el segundo trimestre o sea cuando empieza el segundo trimestre de embarazo recién puede recibir los inyectables no debe recibir inyectables en el primer trimestre de embarazo ¿por qué? probablemente no pase nada si recibe en el primer trimestre de embarazo pero por motivos legales y porque no se ha investigado mucho respecto a las ampollas que causan las gestantes en el primer trimestre no se debe usar entonces nosotros no deberíamos usar ampollas en el primer trimestre de embarazo si hacemos el diagnóstico de un paciente MDR que está recibiendo ampollas y ahí demostramos que está embarazada pues quitar la ampolla y recibir el resto del tratamiento de forma normal cuando ya llega el segundo trimestre de embarazo pues ahí recién le volvemos a aplicar las ampollas para que para que pueda completar el tratamiento ojo siempre tienen que hacer firmar a la persona al paciente un consentimiento informado de que va a recibir el tratamiento y si ustedes ven que el paciente puede entender qué efectos adversos tiene que explicarle qué efectos adversos puede dar y hacerle firmar el consentimiento porque por motivos legales si el paciente tiene una complicación en el embarazo no va a ser por el tratamiento que recibe sino por la misma enfermedad pero puede atribuirsele a que está recibido el tratamiento y nunca se le informó de los efectos adversos simplemente informe al paciente de efectos adversos le hace firmar el consentimiento y evitar las ampollas en el trimestre de embarazo nada más el resto igual con cuidado con las placas de toras y bueno y se bueno vamos a resolver preguntas cortas si no te he mandado un caso clínico bien grandecito y no lo puedo resolver me va a demorar mucho leyendo ya con respecto al respirador en el 95 no lo he mencionado mucho pero bueno lo voy a mencionar ahora la mascarilla en el 95 no tengo ninguna mascarilla en el 95 la mascarilla en el 95 el respirador en el 95 mejor le decimos respirador es una mascarilla pero mejor hay que hablar con propiedad le decimos respirador la forma correcta de ponerse el respirador es que ponemos el respirador en la mano luego de poner el respirador en la mano sin deformar el respirador con la mano seca obviamente poner las dos ligas hacia atrás de la mano tener el respirador listo para colocar pero con las ligas hacia atrás las dos entonces primero ponemos la mascarilla en el rostro la mascarilla del respirador en el rostro ponemos la liga superior por encima del oído del pavillo auricular de la oreja lo ponemos por encima y la segunda liga la de abajo la jalamos y la ponemos debajo de la oreja no podemos cruzar las ligas la liga superior va en la parte superior y la liga inferior va debajo de la oreja y luego ya coloquemos las ligas nosotros debemos ajustar la nariz para que no pueda pasar ni pueda haber ninguna corriente de aire en esa parte por eso tiene una parte de metal para ajustar exactamente la forma de la nariz ajustenlo muchos veo que no lo ajusten que lo dejen así no, tiene que ajustarse obligatoriamente si no, no sirve de nada tiene que estar adecuadamente colocado para que funcione y cuando ya está colocado adecuadamente pues ya no debe haber ningún filtro por la cara no deberían ponerse mascarilla los que tienen barba como yo o bigotes porque eso hace que se filtre el aire por las zonas entre la barba no es un ejemplo que estoy haciendo pero bueno a menos ustedes tengan consideración que la barba y los bigotes no deben usarse para hacer mascarilla porque se filtra aire por ahí y para retirarlo pues sacan ponen de nuevo en la mano encima de la mascarilla sin deformarlo retiran primero la liga de arriba y luego la liga de abajo y luego la pregunta era ¿cómo lo conservan? pues las mascarillas deben ser conservadas en un recipiente que no deforme la mascarilla puede ser una caja de cartón una caja de papel bueno algo que no deforme la mascarilla el dulce un poco duro no debe estar cerrado herméticamente los tuppers que son duros son herméticos entonces no debería estar en tuppers debería estar en una por ejemplo en una caja de cartón un lugar donde pueda mantener pueda secar la humedad que pudimos darle durante el uso una caja de cartón una caja de cartulina y debe ser llevado adecuadamente sin deformar la mascarilla lo importante es que no se deforme lo importante es que no se moje lo importante es que debemos cambiarlo cuando ya lo veamos que está maltratado idealmente esto lo ideal sería que se use una vez ese bote pero no podemos hacer eso no nos dan tantas mascarillas entonces vemos la mayor podemos usar una semana y si está bien conservado pues no va a aguantar si de repente un día lo hemos usado de la mañana hasta la noche está mojado ya no nos sirve tenemos que cambiarlo es muy importante eso ¿ya? y el tipo ya bueno bueno entonces este ya no hay más preguntas no hay en casa bueno me despido con ustedes muchas gracias por haber escuchado espero que me hayan entendido yo a veces hablo muy rápido cuando me opciono cuando hablo de esta enfermedad pero este ya son las 12 ya pasó una hora así que les agradezco todo por su atención espero que les haya servido mucho gracias a todos